A la vuelta de la esquina, las injustas, es decir, las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria y el escenario nuevamente es Ponce, pero en esta ocasión hay una amenaza sobre el evento que reúne a miles de jóvenes en la Perla del Sur. Se trata de una amenaza de brazos caídos por parte de algunos agentes de la Policía de Puerto Rico. Al parecer, el paro es la respuesta de los agentes descontentos con la determinación del gobierno de no pagar el exceso acumulado de días por enfermedad y el aprobado plan de retiro. En las redes sociales se gesta el movimiento que hace un llamamiento a que los uniformados se ausenten durante la celebración de las justas a modo de expresar su enfado. El alto liderato de la uniformada confía en que el paro no se dé y los agentes cumplan su juramento de defender la vida y propiedad. Y para que usted tenga conocimiento, unos mil policías son activados anualmente para trabajar en el plan de seguridad de las justas y este año no será la excepción. Uno de los anuncios que corren en las redes sociales y el cual exhorta a los uniformados a irse al paro de brazos caídos lee No retroactivo, no enfermedad, no retiro digno, no horas extras, me vale. Justas 2013, policía, tienes el poder en tus manos. También se ha diseminado otro en el que se indica, citamos, Justas 2013, juegas con mi dinero, juego con tu seguridad. Bueno, ahí ya vieron lo que han sido algunos de los comentarios que ya han salido en Facebook, los anuncios, pero que tú recuerdes, porque por lo menos yo no recuerdo que los policías se hayan ido así a un paro de brazos caídos, casi siempre se habla, pero como que terminan, gracias a Dios, cumpliendo, ¿verdad? Claro, porque estamos hablando de la seguridad del país, pero sí ha habido varias amenazas, incluso se dice que por lo bajo, en ocasiones, pues los policías han protestado con, de hecho, si no me equivoco, el cuatrienio pasado, aprovechando vacaciones, ausencias, y que hubo también una baja presencia de la policía en un momento dado, también en manifestación contra el gobierno de Luis Fortuño, pero así como tal, algo que haya sido comprobado, que se puede decir efectivamente, tiene que ver con un descontento de los policías, no, nunca, nunca. Bueno, pues esperamos que esta vez no sea la excepción.